Desde el Sanatorio Finoquito, impulsamos políticas para favorecer y fortalecer la lactancia materna desde el primer contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido hasta el alta de ambos. Estas medidas educativas, informativas y de seguimiento que facilitan y fomentan la lactancia materna están destinadas a las madres, su entorno y al personal de salud. Desde la Sala de Partos, registramos en la Historia Clínica los precedentes sobre la lactancia de la madre y el acompañante y si es deseo de la madre amamantar. Consideramos que el contacto piel a piel inmediato o al poco tiempo de nacer facilita la puesta al pecho. Implementamos la internación conjunta del binomio madre y recién nacido y llevamos un seguimiento de la lactancia. El personal de salud es responsable de observar, escuchar y contener a la madre, brindando la información necesaria sin agobiar. Para fortalecer esta unión, se le realiza al bebé un examen físico, controles de enfermería, extracción de muestras de laboratorio, evaluación auditiva y administración de la vacuna BCG al lado de su madre. Consideramos la lactancia materna como algo fundamental para la salud. Por eso, brindamos información para fomentar la lactancia tanto a la madre como a sus familiares. También informamos sobre medicamentos compatibles con la lactancia y sus páginas de consulta. Finalmente, cuando llega el momento del alta, verificamos que en la historia clínica figure la evaluación de al menos dos puestas al pecho, completas y adecuadas. Es un requisito para el egreso institucional si los recién nacidos fueron alimentados a pecho. En el sanatorio Finoquieto, adherimos a la iniciativa Hospital y Centro de Salud Amigo de la Madre y el Niño, a partir de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Garantizar la lactancia materna es posible.